Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Kietaro, a otro video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder configurar las notificaciones de tu iPhone. Todos sabemos que el nuevo sistema operativo de iOS tiene una opción para poder configurar muchísimo mejor o más personalizadas las notificaciones, cómo quieres que te lleguen, el diseño que quieres que te lleguen, entre otras opciones. Obviamente esto, la gran mayoría de las notificaciones para la configuración al momento que tienes bloqueada tu pantalla. Pero pues a continuación te voy a enseñar cómo hacerlo ya que es súper rápido, súper sencillo y todo directamente desde las configuraciones. Vamos a ingresar a ajustes y nos vamos a ir directamente al apartado de configuración de notificaciones. En este caso nos aparecen tres opciones de cómo queremos que se muestren estas notificaciones de manera predeterminada en nuestro iPhone. Tenemos la opción de la lista, que es cuando uno tiene varias notificaciones y les llegan varias y pues uno la tiene como listas. Está la de apilar, que es para alpilar aquí abajo las notificaciones que se apilen como de esta manera, una por una, una detrás de la otra. Y no se llene toda la pantalla, sino todas en esta opción. En este caso yo no tengo notificaciones para poder mostrárselo, pero pues aquí pueden verlo un poco. Y por último está el recuento, en donde aquí abajito también te aparece el número de notificaciones que tienes, más no te las muestra en pantalla. Dependiendo de cuál tú quieres, pues tú la escoges. En este caso a mí me gusta la de la lista y tú la escoges. Otra opción que tenemos aquí es el resumen programado. Si lo habilitamos, esto es que nos dice que podemos agrupar las notificaciones que no sean tan urgentes para que lleguen en un resumen de horas predeterminadas. Esto quiere decir que tú puedes configurar qué tipo de notificaciones o notificaciones de qué aplicaciones son las más urgentes y cuáles no. Por ejemplo, aquí dice elige cuando quieres que te llegue tu resumen de notificaciones, ya sea de redes sociales, entre otras cosas. Y puedes colocar como la más importante que sean las notificaciones de llamadas, mensajes directos, alertas, entre otras cosas. Tú todo eso lo puedes configurar. Aquí tú escoges las que tú quieras, como que son las más importantes. Y cuáles no, y tú mismo escoges, aquí dice el promedio de las notificaciones que te llegan de esas aplicaciones que tu teléfono lo escoge. Entonces tú lo agregas y allí, dependiendo de lo que tú hayas personalizado, te va a generar un resumen programado. También está la opción de previsualizar las notificaciones. Y tenemos tres opciones, que es la de siempre. O sea, si tú tengas el teléfono bloqueado o desbloqueado y te llega una notificación, ya sea un mensaje, un like, lo que sea, te va a salir ese mensaje inmediatamente, está la opción de que nunca se vea, nunca tú puedas ver lo que es esa notificación hasta que ingreses a la aplicación o a la misma notificación y ahí sepas qué es. Y la opción de si desbloqueaste tu teléfono. O sea, está la opción de que, por ejemplo, tu teléfono te llegan notificaciones o mensajes y alguien agarra tu teléfono y, no sé, no tiene, este, tu teléfono no reconoce, por ejemplo, con el Face ID y no se sabe tu contraseña hasta que no se desbloquee el dispositivo, no se va a ver el mensaje, la notificación. Esa me parece que es la más acertada por seguridad y por facilidad de que solamente lo puedas hacer tú o las personas que sepan tu contraseña. Está también la opción de permitir notificaciones mientras grabas pantalla. Eso si tú quieres, si eres una persona que graba mucho pantalla y no le importa y le molesta, perdón, permite hacer que lleguen notificaciones, simplemente deshabilitas esta opción y cuando tú estés grabando pantalla no te va a llegar ningún tipo de notificación. Este, también te das la opción de configurar si quieres que Siri te anuncie notificaciones, te lea lo que digan las notificaciones, entre otras opciones, tú lo puedes habilitar, como dice aquí, activado y listo. Y, obviamente, aquí puedes también configurar el estilo de notificación que quieres para cada aplicación. Obviamente, no hay que haya muchísimos, pero, por ejemplo, digamos que yo quiero que la aplicación de WhatsApp solamente aparezca en la pantalla de bloqueo o solamente aparezca en el centro de notificaciones y no aparezca más ninguna opción. Sí quiero que hagas sonidos o que la aplicación tenga globos de notificación que son estos, verdad, estos globitos rojos. Todo eso tú lo puedes configurar una por una en las aplicaciones. Y, por ejemplo, puedes configurar qué es la opción o de qué, por lo menos en WhatsApp, nunca se puede ver lo que dice la notificación, o sea, el mensaje que te llegue, sino hasta que tú abras tu WhatsApp, que es una opción muy acertada. Es igual con cualquier red social y la que tú desees. Así que, bueno, chicos, realmente de esta manera puedes personalizar al 100% todas las notificaciones de tus aplicaciones, sin necesidad de descargar nada, sino todo con las opciones que nos trae el sistema operativo de iOS. Así que, bueno, espero que este video tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.